Más de 25 investigadores, expertos y profesionales de primer nivel se han dado cita para debatir sobre las posibilidades de la inteligencia artificial y su futuro, y ha sido aquí, en el marco del primer foro sobre inteligencia artificial y sostenibilidad, organizado por la Universidad de Sevilla, con la colaboración de Google. En un entorno incomparable cuna del conocimiento, Sevilla se ha convertido en el epicentro del debate y reflexión sobre un concepto cada vez más extendido entre la población, la inteligencia artificial. Desde la Universidad de Sevilla siempre vamos a apostar por el avance del conocimiento y siempre vamos a apostar para que ese conocimiento después se traslade a la sociedad que le rodea. Llevamos ya mucho tiempo colaborando con la Universidad de Sevilla y llevamos mucho tiempo también trabajando en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la inteligencia artificial, Google lleva ya 25 años de vida en nuestro cumpleaños, ahora en septiembre, son 25 años ya, y casi todos esos años ya hemos estado trabajando con temas de la sostenibilidad y bueno, en los años en los que la inteligencia artificial ya ha tomado base, pues aplicaciones de inteligencia artificial a la sostenibilidad. Un encuentro que ha contado con numerosas personalidades del ámbito de la investigación y la digitalización y en el que ha quedado plasmado el potencial de nuestra tierra en este ámbito. Y es que la Unión Europea y todos los países que la conformamos contamos con grandes valores y con un talento incomparable. En España, por ejemplo, estamos consiguiendo posicionarnos como la punta de lanza de la inteligencia artificial de Europa y también seguir más lejos en Andalucía, donde estamos celebrando las primeras jornadas globales de inteligencia artificial, pero próximamente en noviembre abriremos el primer centro de excelencia de ciberseguridad de Google en Europa y lo haremos en Málaga. Por lo tanto, Andalucía también como un hub digital, España como un hub a la vanguardia de Europa y del mundo en materia digital. Andalucía cuenta con un ecosistema muy favorable para el desarrollo de la inteligencia artificial, con una importante presencia de empresas tecnológicas y universidades, y en esto hay que mostrarse orgullosos, universidades y académicos líderes en investigación, como es el caso de la Universidad de Sevilla. ¿Pero qué es eso de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, es un área dentro de lo que es la ingeniería informática, que lo que hace es intentar hacer simulación de cómo se comportaría un ser inteligente, un humano, pero que realmente esta actuación la hagan las máquinas. Hay muchas áreas dentro de la propia área de inteligencia artificial, pero todos esos algoritmos, toda esa tecnología que nos ayuda a representar el comportamiento humano en una máquina, es lo que se conoce como inteligencia artificial. Podemos distinguir entre dos tipos de inteligencia artificial. Una sería la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general, es decir, el paradigma de esto sería un robot o un ente inteligente que fuera como un ser humano, flexible, que puede adaptarse a cualquier entorno, que pueda aprender de todo, eso nos quedan décadas, aunque con el chat GPT y todo esto parece aparentemente se han dado avances en ese sentido, y después está un conjunto de técnicas de inteligencia artificial que son aplicaciones de determinados algoritmos en casos muy concretos que en determinadas circunstancias, por ejemplo en el ámbito de la visión artificial, incluso obtienen mejores resultados que los seres humanos en campos muy concretos. Y aunque el término inteligencia artificial se ha popularizado en la actualidad, no se trata de una tecnología novedosa. No pensemos que la inteligencia artificial es una tecnología, una ciencia nueva, esto existe desde finales de los años 50, lo que pasa que ahora en los últimos 5 o 6 años han coincidido varios factores que han hecho que haya como un desarrollo explosivo de la inteligencia artificial, aunque los algoritmos son anteriores, los algoritmos son más antiguos. Primero, tenemos muchísimos datos, las redes sociales, internet, la cantidad de sensores, hacen que haya un montón de datos distribuidos por un montón de lugares, y que como la inteligencia artificial más en boga hoy en día aprende de los datos, cuantos más datos se tienen, más capacidad de aprender tienen. A esto hay que sumar el incremento de la capacidad de procesos y la reducción de los dispositivos necesarios para esto. Yo creo que el futuro está por escribir y creo que ninguno somos capaces de imaginar ahora mismo lo que puede hacer. Yo que tengo la ventaja de trabajar con muchos chavales jóvenes, incluso planteo, por ejemplo, trabajos fin de grado, que a mí me parecen revolucionarios y me vienen ellos con ideas muchísimas más novedosas. Hay que tener en cuenta, además, que a medida que esa tecnología se hace más accesible para las personas, las posibilidades son mayores. La inteligencia artificial está aquí y ha llegado para quedarse. Todos no sabemos a ciencia cierta cómo va a ir evolucionando, sí que va a ir permeando en casi todos los aspectos de la actividad humana. Hay aspectos que hace poco tiempo estaban vedados a las máquinas, por ejemplo, la creatividad artística, y hoy en día inteligencias artificiales componen música, inteligencias artificiales crean arte, inteligencias artificiales escriben, es decir, que va a estar en todas partes. Tendremos que aprender a convivir con ella y a convertirla en un potenciador de las capacidades del ser humano. Pues nos enfrentamos a una realidad imparable, la del avance de la tecnología para convertirse en la fiel aliada del ser humano.